El Congreso de la Unión comienza a dar los primeros signos de la austeridad que viene. Por lo pronto, en el Senado de la República, los principales partidos que dominaron en las anteriores legislaturas ya vieron reducidos de manera drástica sus respectivos presupuestos. La bancada del PRI recibirá ahora sólo 2 millones 500 mil pesos, 90% menos en comparación con los más de 27 millones que ejerció en la legislatura anterior. Igual de severo fue el recorte en el PAN, de 80%, al reducirse su presupuesto de 38 millones de pesos a sólo 4 millones de pesos. Además, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional verá concluido un negocio de 8.9 millones de pesos anuales que tenía por arrendar al Senado 11 pisos de la Torre Azul. Son pequeños pasos que esperamos abonen en contra de la cultura del derroche y a favor de un manejo más racional del gasto público, del cual los legisladores deben ser ejemplo a seguir. Gracias. 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 Gracias.